Capacitación del día, normas no negociables, tres puntos de apoyo y estacionamiento seguro de unidades. Norma no negociable número 2, tres puntos de apoyo. Al subir o bajar de la unidad, se deberá hacer uso de los tres puntos de apoyo. No saltar. Recuerda que tres puntos de apoyo quiere decir que tiene dos manos y un pie o una mano y dos pies en contacto permanente con la escalera o el estrib. Es la forma más segura y prudente de subir y bajar una escalera y siempre estará seguro de tener por lo menos una mano en la escalera. Estas normas deben ser conocidas, observadas y cumplidas por todos los miembros de la empresa. Recuerda que de incumplir alguna norma no negociable, se aplicarán medidas disciplinarias, medidas que van desde una tarjeta PARE, academia de seguridad o alguna medida administrativa. Estacionamiento seguro de unidades En las actividades diarias de distribución, es inevitable encontrarse con lugares donde es más complicado estacionarse. Condiciones que aumentan el riesgo de accidente cuando estoy estacionado, vías estrechas o cercas intersecciones, vías de alto tránsito, zonas con iluminación deficiente y zonas con pendientes. Medidas preventivas Use conos y tacos cada vez que la unidad se estacione para distribuir pedidos. Estacionate en un lugar con poco tránsito y donde no bloquees la visibilidad de otros conductores. Recuerde que está prohibido estacionar en doble fila. No estacionar de manera que impida maniobra de giro en intersecciones. No estacionar bloqueando líneas peatonales. No prepares pedidos en la vía, procura hacerlo en la acera. Hasta día del día. No te olvides de aplicar el procedimiento de inicio de marcha cuando terminemos el estacionamiento. Estacionamiento